Hola, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Hoy voy a hacer, miren esta ricura, una sopita de tuétanos. Ah, qué delicia, ¿verdad? Así es que si ustedes quieren ver cómo he hecho esta ricura, pues pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento que es fácil y sencillo. Tengo siete tuétanos, un poquitito de comino, orégano, un diente de ajo, cebolla y pimiento rojo. Media taza de tomate. Si tuvieran tomate fresco, pues mucho que mejor. Pero yo voy a hacer así porque no tengo tomate. Entonces, hagámoslo como nosotros tengamos en casita los ingredientes. Para cocinarlo, para suavizarlos. Una vez voy a poner la cebolla, el chile o el pimiento, el ajo, el orégano. Que lo voy a triturar. Es una pizquita, solo es para darle un toquecito. Y así vamos a tapar y dejar hervir. En la salsa que tengo acá en la taza, voy a poner un poquito, media cucharada, consomé de res. Vamos a agregar un poquitito de sal. La sal es al gusto. Vamos a agregar un poquito de agua. Y luego vamos a mezclar muy bien. Después de 10 minutos que ha estado hirviendo a fuego alto, vamos a agregar lo que hemos mezclado. Y ya está suavecito el tuétano. El tuétano es rápido de estar. Tapamos nuevamente para que hirva la salsa. Y para finalizar, vamos a agregar cilantro. Y ahora sí, se llegó el momento de disfrutar de esta ricura. Acompañado de un arrocito y de un rabanito con remolacha. ¡Qué delicia! Los tuétanos acá. Es una sopita de tuétanos que esto es muy nutritivo. Aquí está, mírenme. Esto, esta es una delicia. Buen provecho. Si les ha gustado mi video, espero que le den manita arriba. Que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Bendiciones.